Bueno, como siempre se empieza por arriba, así que por el techo, exactamente. Hubo que hacer, bueno, cambiar el techo de teja y poner un techo de zinc justamente en el área que comprende acá justamente la parte nueva que se está haciendo. En realidad es una modificación de la estructura antigua. Bueno, se hizo, cambió el techo y ahora se está haciendo la misma obra de cambiar, de poner zinc donde había tejas, y todo en el ala norte donde está rehabilitación, laboratorio, que había filtraciones de agua. Todo ese techo es nuevo. Así es. Vamos a mostrar un poco en imágenes. Muy bien, y también le contamos a la gente que se ha habilitado un baño para el público en general, un sanitario, una serie de sanitarios. Exactamente, aún no se ha habilitado, se está trabajando, que es en el pasillo, digamos que del frente, de directo acá al lado de la administración, se ingresa a dos baños, que hay uno para personas con capacidad diferente y otro convencional. Le contamos a mucha gente que nos está escuchando para la radio, lo que nos van a ver por el cable, que estas reformas son donde otrora estaban los consultorios más pequeñitos, que no tenían luz natural y demás, ahora se ha hecho una reestructuración de ese espacio. Así es, antes había unos consultorios que eran muy pequeños, no tenían luz natural, o sea, estaban fuera de lo que es la norma acorde a las dimensiones que debe cumplir. Bueno, ahora se redistribuyó ese espacio y se hizo un vacunatorio de dimensiones interesantes, importantes, para que tenga la comodidad de realizar el trabajo de vacunación, que es las heladeras donde se guardan las vacunas, que tengan toda la parte de escritorio, que es la computadora, y todo el tema de registro, y una zona, digamos, donde se pueda hacer la vacuna de manera cómoda. Antes era un espacio de 3x4, que realmente era muy, muy acotado. Bien, comodidad para el trabajador de la salud y comodidad para la gente que se acerca. Sí, principalmente para el paciente, que por ahí viene la mamá, el papá, y bueno, no había lugar para que vengan con el nene. Bien, ¿se prevé que a fin de año se terminan estas obras? Y bueno, con la velocidad que está haciendo, creo que bastante antes. Sí, 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 ya... ¿Cómo se ha terminado? Sí, sí, yo creo que... Bueno, como se está haciendo construcción en seco, es algo muy rápido. O sea, esto se atrasó más que todo porque hubo que hacer el techo. Pero bueno, estas obras que son en conjunto de la provincia con el municipio, se había estimado que se iba a terminar antes la obra. Pero bueno, vamos con paso firme, así que en breve vamos a poder convocarlos para la inauguración.